El planeta entero está controlado y dirigido por organizaciones satánicas, diabólicas y criminales. Durante toda la historia de la humanidad, la humanidad ha sufrido guerras mundiales, matanzas, agresivas, millones de personas asesinadas, torturadas, violadas, asesinados niños. Bueno, ha sido demencial todo lo que ha sucedido en la historia. ¿Y cuántos millones y millones de hombres, mujeres y niños han sido exterminados en matanzas agresivas, religiosas o satánicas? Que viene a ser lo mismo. Da igual el seudónimo que se le dé, Inquisición, Cruzadas, Stalin, Hitler, Franco, da igual. Es vez tras vez, matanzas. Y finalmente, la situación ha ido empeorando. No ha habido ni un día de paz, ni la habrá. Y claro, el tema actual de estas organizaciones, logias satánicas, es controlar el mundo. Eliminar la mitad de la raza humana. Hay muchos medios. Lo están eliminando. Como se dan cuenta, están contaminando las aguas. Matando millones de peces en todos los continentes. Están metiendo vacunas que hacen fortunas, inmensas fortunas, con vacunas que lo único que hacen es exterminar a la humanidad. Es exterminarlo. Mueren masivamente sin que la gente se dé cuenta millones. Hay unas estadísticas, pero eso en internet o allá, pero, 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 en cualquier, marque Google. Y hallarán mil casos de periodistas, investigadores, gente competente que está asustado de que ven que, por ejemplo, desaparecen de la Tierra. Anualmente 10 millones de mujeres, niños y niñas. Y los medios noticieros no dicen ni palabra. Solamente en España, solamente en un pequeño país, en proporción con la Tierra no es nada. Desaparecen más de 2.500 personas anualmente. Sobre todo niños y niñas. Los medios noticieros no dicen nada. Pero menos dicen de que desaparecen de la Tierra, son exterminados 10 millones. Eso parece que no es noticia. A veces las noticias son estupideces, líos de cama, fútbol, telebasura, telenovela, escándalos financieros, corrupción. Pero que millones de personas, sobre todo niños y niñas, desaparezcan de la faz de la Tierra anualmente, eso no es noticia. Lo callan astutamente. De la misma manera que callan, y eso verán que eso la gente no se da cuenta, de la conspiración criminal diabólica. Se han dado cuenta que en los medios de comunicación del mundo, televisivos, jamás se ha tocado el tema gigantes. Esqueletos de gigantes, se han hallado miles en todo el planeta. Pues vayan a un museo a ver si ven uno solo. ¿Han visto alguna noticia alguna vez, algún comentario en algún medio televisivo que hable de la desaparición de miles y miles de esqueletos de gigantes? La UNESCO mandó destruir miles de esqueletos, decían, tallados en todo el planeta, que se hallaban en cajas en los almacenes de Misoniano, Norteamérica. Se han hallado en lugares arqueológicos infinidad, infinidad de instrumentos electrónicos con microchip, pero infinidad. Enseguida que los arqueólogos abren algunas tumbas antiguas y aparecen objetos, que antiguamente decían objeto de culto, de culto nada. Que tienen microchip, porque el microchip es un sistema relativamente moderno. Hace 30 o 35 años nadie hubiera imaginado que es un microchip. Hubieran hallado mil objetos de culto en tumbas antiguas y hubieran visto un microchip y nadie pensaría que es eso. Una marca o quizá un accidente. Hoy ya se dan cuenta que son microchip y los utilizan. Porque muchas de las calaveras, de esos cráneos alargados, ven que falta algo. Tienen todas o la mayoría un orificio, un hueco en la calavera. Ahí llevaban implantado un gigantesco microchip para poder trasladarse a cualquier parte de la Tierra o al planeta Marte o la Luna. Es todo muy complejo. Los medios de comunicación están extremadamente controlados. Hay organizaciones que ya controlan literalmente el mundo. Son logias, sectas satánicas encabezadas por Vaticano y sus sociedades que van incluidos por los reyes, los políticos, van logias masónicas, logias satánicas, club y del ver, iluminatis, banqueros prominentes, etc. Es una organización familiar que ya tiene las riendas del mundo. Por lo cual es de momento prácticamente imposible, de momento, y se han hecho intentos a miles, de que un solo descubrimiento salga en los medios de comunicación. Yo soy archiconocido en internet. Tengo, gracias a Dios, un grupo de amigos y amigas denominados ya simbólicamente y casi ya legendariamente, los guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa. Bueno, tengo un grupo muy extenso, un abanico de guerrilleros de todas las clases sociales. Han estado, han escrito a montones de medios televisivos, sencillamente, para realizar con astucia una interview y mostrar un emplazamiento de los miles que hay donde hay rocas con gigantes. Pero, se dan cuenta, nadie ha contestado. No contestaría. He tenido polémicas, pero gigantescas, y asesinatos ha habido, por intentar yo descubrir la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, y un robot que protege, gigantesco, construido por Salomón. Ha habido en Toledo, bueno, escándalos, asesinatos, persecución a mis abogados. Bueno, ha sido una batalla campal en los medios de comunicación, silencio. Y bueno, el caso ya típico, conocido por todos, de que yo hice un contrato con Antena 3 Televisión en Madrid, para abrir rocas y sacar gigantes. Fue un contrato serio, antenotario en Madrid, San Sebastián de los Reyes, la central de Antena 3 Televisión, firmó el contrato Alfonso Piñeiro, en aquel tiempo director de noticias, gerente Jimeno de Piedes, y de la sucursal de Valencia, Javier Martín Rocio Lavara. Era un contrato serio, era un contrato que sería una exclusiva para Antena 3 Televisión gigantesca, porque abrir una roca en España, eso sería fácil, una hora de trabajo para perforar la roca y ver que hay un gigante, luego seccionarla sería un poco más trabajoso, pero la impresión de sacar un gigante vivo, eso cundiría el mundo entero, y ganaría Antena 3 miles de millones de euros o dólares, estaría ganando todavía miles de millones, sin límite. Se instó a Antena 3, se abortó con amenazas, de que eso, bajo penas hasta de muerte, se es considerado secreto de Estado. Ya el gobierno norteamericano ha sacado varios gigantes de Israel, de la zona que yo le dije, tengo cartas del desembajador de Israel, donde yo le dije, al este del río Jabok, hay rocas y dúlmina, allí hay gigantes, donde vieron los israelitas los gigantes, al entrar en la tierra prometida. Bueno, se sacaron varios silencios, secretos de Estado, como en Egipto, como en Irán, como en Afganistán, se han llevado al área de 51. En Toledo, y en otras partes de España, yo conozco donde está el Arca de la Alianza, donde está la Mesa de Salomón, que es un cronovisor, donde hay un robot, una nave con toneladas de oro, de las naves de Salomón, de los viajes que hacía, está en las Sagradas Escrituras, está en todos los libros clásicos, los viajes de Salomón hacia Tarsis, hacia España, para llevarse oro hacia Israel. Y conozco los gigantes dentro de los rocas, y conozco un montón de este documento, el cuerpo de Moisés en España, el cuerpo de Salomón en España, y muchas cosas más. Pero todos estos son secretos de Estado. Estas organizaciones, logias satánicas, criminales, controlan el mundo y se llevan literalmente el dinero del mundo. O sea, solamente en España, y digo en España porque es en el mundo entero, en la Iglesia Católica se obliga a los españoles a la fuerza del terror de pagar miles de millones limpios de impuestos a la Iglesia Católica, del dinero de todos a la fuerza. O sea, igual que en la Inquisición, que en los tiempos medievales sigue igual. Da igual lo que uno crea o de qué religión sea o de ninguna. De todos los trabajadores y de todo español, se pagan miles de millones a la Iglesia Católica. Y más millones adicional para supuestas reformas, supuestas ceremonias. Y viene el Papa y lleva cientos de millones de sus paseos que da para saludar al público como los toreros. Es alucinante lo que sucede en la Tierra, como quieren controlar ya pronto con un microchip a toda la raza humana. Se va a exterminar la mitad de la raza humana. Lo van, a mal lo han dicho, lo van a exterminar. Dicen que hay muchos. A mal, los roqueferos, los rochi, ya tienen el flan Illuminati preparado sobre el papel. Ya tienen su templo en Jerusalén, pero no quieren saber de la Arca nada, de la Alianza. El templo sí, para que vayan las sobrevivientes a cualquier idea religiosa, que vayan a ir al templo. Nada más. Un templo, como dice el Papa, de acuerdo, un templo central para todas las religiones que quiera, el que quiera crea en algo o el que no crea en nada. Pero nada del Arca de la Alianza, ni mencionarlo siquiera. Los judíos. Y el Arca de la Alianza fue construido por Moisés, que era judío. Moisés está en España, está en una, conocido por mí, el cuerpo de Moisés, que no está de compuesto. Y el cuerpo de Salomón. Salomón trajo el Arca, con su viaje con la nábalbora, y Moisés construyó el Arca de la Alianza en el monte Sinaí. Bueno, es impresionante. Los noticieros están amenazados. Por eso tiene que haber una fuerza mayor, es así, tiene que haber una superpotencia, una fuerza sobrenatural, fuera de lo normal, para que de mi persona se haga un personaje, ya está, profético. El creador ya vio en visión, hace siglos, lo que sucedería en el tiempo de fin, el control del mundo, para impedir que ningún descubrimiento se haga público. Ni uno solo. Y hay miles por descubrir. No quieren. Les da miedo porque el descubrir esto, descubres a su vez quién fue el creador de todas estas cosas. De pirámides, hablo de las líneas de Nazca, de la cabella cristal, los Moisés de la Isla de Pascua, del Sacra Humano, Macho Picchu, Tiahuanaco, bueno, y puertas interdimensionales por todo el planeta para pasar a Marte. Bueno, es impresionante, pero no quieren que se haga público nada. Cualquier filosofía que no sea verdadera, la permiten, relativamente. Pero como vayas a decir una verdad, y no solo decirla, sino yo voy a decir, vamos a ir, le voy a enseñar dónde está el cuerpo de Salomón, en España. Verá que eso es imposible. Le voy a decir qué rocas hay gigantes. Nefelín. Estaban por toda la Tierra. Por eso vino el diluvio, por los gigantes. En todo el planeta, porque ellos cundieron los hijos de los ángeles caídos, con las mujeres. Gigantes por todo el planeta. Estuvieron aquí en la Tierra mil quinientos y pico de años, antes del diluvio. Y bueno, llenaron el planeta de saúdos y de gigantes. No quieren. Los últimos que los permitirían serían la UNESCO. Los alcohólogos ni mención. Los medios de comunicación ni mención. Ningún político, nadie. Todo el mundo controlando para que esto jamás sea público. Por eso he dicho, tiene que haber una super preparación, un impacto gigantesco de crear un gran monarca. Un personaje mítico, ya legendario, que ya está presente, como las profetías en mi persona. Para de una manera imponente y gigantesca, revelar todos estos misterios. Otra manera no hay. Porque incluso, llegado este momento y llegará, verá que hay fuerzas de todo el mundo impidiendo y amenazando. Y lo harán. A España con destruirla entera, destruyendo centrales nucleares y destruir España como país. Borrarle, antes de permitir que los gigantes, el Arca de la Alianza, la Mesa Sun, se hagan público. Lo harán. Lo harán. Ya tienen preparado en pensamiento centrales nucleares partidas por toda España. Explosionarla, como el 11 de septiembre. Dirán que han sido los terroristas y destruirán España como planeta. Porque los gigantes están protegidos a rocas por monasterios, ermitas, catedrales. Es impresionante el poder de esta gentuza y la protección que tienen los hijos de los demonios. De todas maneras, se realizará. Porque está profético que se realizará. En España está proféticamente escrito hace siglos. Apareció un personaje mítico, el gran monarca, que revelaría todos los misterios. Y no hay fuerza humana que se oponga. Hay, de hecho, una preparación. Todas estas logias que ya tienen el dinero del mundo, y ya se llevan casi el dinero del mundo a la fuerza. Logias satánicas, logias ocultistas. Se hacen sacrificios de niños impresionantes. Cada año 10 millones desaparecen. Y los medios de comunicación parece que eso no es noticia. Igual, es más noticia que un imbécil. Pega una pata a una pelota y mete un gol. Eso es noticia mundial. Pero que 10 niños, 10 millones de niños, desaparezcan, los asesinen, los vendan a sus órganos, los violen, los sacrifiquen. Además, está grabado. Políticos de Norteamérica en rituales satánicos, sacrificando niños a los demonios. Pero si es que está grabado. Y prominentes de la política y de la banca. Las abogadas del Banco Mundial Karen Judés, la echaron cuando vio asustada lo que había allí. Lo que sabía de que había organizaciones controladas por el Vaticano que hacían sacrificios niños y eran organizaciones satánicas. Logias satánicas. Ya veréis la relación de Madeleine McCain, vendida por sus padres. Los padres de Madeleine McCain y los abuelos son prominentes del Senado inglés. Miembros de logias satánicas. Y sacrifican sus propios hijos vendiéndolos, claro. Y el Vaticano es el ejecutor de los niños. Es impresionante lo que hay encubierto en el mundo entero. Pero conmigo no podrán. Conmigo no podrán. Y lo han intentado infinidad de veces. Porque tengo una protección sobrenatural. Y han intentado eliminarme durante años y años y no han llegado a mí. Han perecido todos los intentos. Lo conseguiré gracias a Dios. Lo conseguiré en España. Será una revolución gigantesca. Indudablemente el motivo del Gran Monarca no es para que España se hagan todos ricos. Y una España gloriosa. Y una España moderna. Eso será una realidad. Pero no es la meta. La meta es el mundo. Desbaratar las obras del diablo. Como dicen las escrituras. Desbaratar el orden extraterrestre. Diabólico de los seres de la oscuridad que han creado durante 6.000 años. Desbaratarlo partiendo de España. Quiere decir. Será un modelo a seguir. Cuando en España empiece a revelar estos misterios. O sea que es el cuerpo de Moisés. El cuerpo de Salomón. El arca de la alianza. La mesa de Salomón. Las naves de Salomón. Y muchas cosas más que van a salir. Que no quiero ni mencionar. En España será una revolución. De tal manera que con estos argumentos. Estas pruebas. Que no querrá la Inuesco ni nadie. Prohibirán a todos los medios de comunicación del mundo. Que se haga noticias de todo lo que sucede en España. Se aislará. Se bloqueará España. Para que no salga de España ni una noticia. De estos descubrimientos. Intentarán destruirlas. Mandarán asesinos. Mandarán terroristas a España. Será un caos. Pero no lo lograrán. Porque está escrito. Que todo enigma y todo misterio se liberará. Y en España. Por eso están preparados estos emplazamientos. Para que de España salga la catapulta. Para destruir. Para siempre. La organización criminal. Más diabólica del mundo. La cabeza. De todas las sectas satánicas. Del Vaticano. Por eso es la organización criminal. Que más muertes ha creado en la tierra. En la Inquisición. Más gente han quemado. Viva e inocente. Más niños han sacrificado y violado. Por eso es la cabeza. De los satanistas del mundo. La que controla la logia. Y las noblezas. Y todo el orden satánico. Perecerán. Porque estos descubrimientos. Serán la cabeza catapulta. Para desbaratar. Babilonia la grande. La gran ramera. Y a raíz de España. Se extenderá en efecto dominó. En todo el mundo. Y sus organizaciones. Perecerán. No hay forma humana. De que estos descubrimientos. Los prohíban. Ahora los prohíben. Sí. Pero cuando en España. Empiece la cuenta atrás. No habrá forma de pararlo. Y el gran monarca. Que es un personaje. Que es profético. No es algo que se ha inventado ahora. O que a alguien se le ocurra ahora. Hace siglos. Ya estaban profetados. Varios profetas. Varios visionarios. Dijeron. Sí. En el tiempo del fin. Aparecerá en España. Un gran monarca. Que revelará. Todos los enigmas y misterios. Y que de España. Empezará un caos. Que se extenderá por toda la tierra. El gran monarca. Que dará luz. A las naciones. Y desbaratará el entero sistema de cosas satánico. Estamos en las miras. De realizar estos descubrimientos. Hay oposición. Indudablemente. Hay fuerzas. Increíbles. Fuertes. Que controlan los medios. Que controlan la banca. Que controlan los políticos. Pero desencuentro una cosa. Hablando del gran monarca. En España. Nunca. Anteriormente. Ahora. Nunca. Ha habido un caos político. De indecisión. De corrupción. De inestabilidad. Es que ya no gobierna nadie. Incluso. Un detalle insignificante. Muy bueno. Es que. Incluso. El rey. Don Felipe. Lo ha dicho. El trono del rey. Simbólico. En Madrid. Está vacío. Con cuatro leones. No se sienta mismo Felipe. Porque está preparado ese trono. Lo ha dicho. Para la venida. Del gran monarca. Españoles. Estamos ya. Como he dicho antes. En miras. De grandes acontecimientos mundiales. Lo que está ocurriendo en la tierra. Estos grandes caos. Estas cosas extrañas. Luces. Meteoritos. Que caen en los vulcanes. OVNIs que aparecen. Luces. Símbolos. Tierra que se abre. Boquetes. Agujeros gigantescos. Son cosas que la gente no puede tener. Es una guerra. Entre seres de la luz. Y seres de la oscuridad. Una guerra. En que vencerán los seres de la luz. Es abrir el camino. Para la llegada a España. Del gran monarca. Revelador. De todos los enigmas. Y todos los misterios. Hasta el último de ellos. El profeta más grande. Del planeta. Jesucristo. Que será el futuro. El gobernante del mundo. Por la eternidad. Lo predijo. Y no habrá forma humana de impedir. Por eso se está reteniendo. Se está encarcelando. A todos los seres de la oscuridad. Para abrir este camino. Al gran monarca. Gracias.